Vamos a abrir inmediatamente a la participación de la audiencia. Tenemos unos minutos para preguntas y comentarios. Traten de concentrar comentarios y preguntas en nuestro objetivo central, que es el tema de discutir si realmente es viable, deseable, factible y de qué forma pensar en estas alianzas. Un poco la respuesta se ha dado, las alianzas en parte ya existen, son una buena base. Muchas gracias. La idea de la Asociación Internacional. Y desde vuestra perspectiva, Margarita, al momento local, nacional, de cooperación y de ampliación, ¿cómo veis o cuáles serían los motivos de esta perspectiva vuestra abogada, que hiciera necesario esta asociación, este mando internacional de asociación? ¿Cómo lo veis o cuáles serían los motivos de esta experiencia locales de una financiación? ¿Alguna otra pregunta? ¿Podemos juntar dos o tres preguntas? Muchas gracias. ¿Llamanda? Bueno, Margarita y Humberto, me gustaría que por favor nos compartieran ¿Cómo ha respondido la comunidad a este convenio comunitario-comunitario y músico-comunitario? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Aquí? ¿Así? Bueno, la pregunta básicamente es cómo pensar la apuesta por lo público, no cuando vemos a procesos como el de Sintraco a Valle, sino a procesos como el de Blas Públicas de Medellín, que también es un actor público, pero tiene unas características muy diferentes. Entonces yo creo que es necesario como llenar de contenidos para diferenciar y posicionar estas perspectivas alternativas de lo público, ¿cierto? Entonces la pregunta concreta sería, ¿qué elementos o factores entrarían en estas definiciones contra la dinámica de lo público? ¿Cómo lo ven ustedes? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Para Harold y Margarita. Realmente quisiera saber sobre el éxito que ha tenido lo que ustedes han planteado y también los problemas que han tenido en hacer esto, en trabajar en los asocios públicos comunitarios. Esa es una experiencia muy interesante, lo que ustedes están haciendo y que sirve de ejemplo para toda Colombia y la dinámica. Buenas tardes. Mi nombre es Hugo Molina. Soy estudiante y doctorado en Agencias Políticas de la Universidad General de Rosario. Pero, digamos, he tenido la fortuna también de tener una visión y una perspectiva desde el accionar de lo público de estas problemáticas, que así lo podemos llamar, hasta hace un mes fue Secretario de Servicios Públicos de la Ciudad de México. Existe también aquí un modelo que funciona entre lo público y lo comunitario. Tenemos en la Ciudad 23 acueductos comunitarios que abastecen unas 13.600 familias. Sin embargo, hemos visto en la práctica de este modelo que si no existe un fuerte subsidio del Estado, es difícil encontrar la sostenibilidad de estos procesos. Quisiera saber ustedes, en su experiencia, cómo han encontrado ese modelo de sostenibilidad de largo plazo de estas pequeñas asociaciones que se van convirtiendo en empresas prestadas en el servicio de agua, no estamos. Bueno, hay una pregunta sobre la perspectiva local y nacional. ¿Cómo poder generar esa dinámica que significa que es necesaria esa alianza dentro del marco internacional para el fortalecimiento de estas estrategias? En la experiencia que hemos tenido frente a todo este recorrido de las luchas sociales por el agua, contra la privatización, he tenido la fortuna de ser parte, como les decía, de la Internacional de Servicios Públicos. En el sector de Agua hemos tomado un papel muy protagónico e interesante que nos ha vinculado en diferentes procesos a nivel mundial. En este momento hago la alternancia de la representación política de la subregión andina con el compañero Luis Isarra para los próximos años, 2015, 2016. Y en ese sentido hemos podido participar en diferentes escenarios y desde nuestras experiencias y nuestros sueños. Hemos logrado construir procesos importantes con experiencias exitosas. No digamos que lo hemos hecho todos, pero sí hemos tenido avances en negativos importantes. Por eso, cuando me refería a las alianzas de cooperación y a las alianzas y el enfoque hacia una alianza internacional progresista, independientemente de operadores públicos y de comunidades y de componente social, lo vemos como una inminente necesidad. Porque es que la defensa del agua y las políticas se han venido transversalizando, al igual que los modelos a nivel mundial, donde el Estado quiere despojarse de esa responsabilidad del manejo del agua, de la inversión en el agua, en la salud, en la educación, no solamente en el agua, pero siendo el agua esencial para nuestras vidas, pues cobra vital importancia darle una mirada general frente a lo que significa el futuro del agua para nuestros pueblos, de continuar en la indiferencia y en el anonimato frente a la gestión del agua. En ese sentido, nosotros soñamos como sindicatos poder tener inicialmente una plataforma en las Américas, en los países del área andina, y desde la Internacional de Visión Público lo impulsamos y conformamos el Consejo Permanente de Sindicatos Andinos de Água, conformado por los diferentes países de la región andina, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, Jalú, Agüe. No nos quedamos ahí porque todo proceso trasciende, y así como las amenazas trascienden, nosotros también tenemos que crecer en estrategias. La privatización cada vez toma más fuerza, mientras que nosotros nos vamos quedando y vamos dejando que avance significativamente, nos toman las decisiones, el gobierno en la... el fortalecimiento de lo privado, ahora no solo hablamos de los tratados de libre comercio, sino también que tenemos a nivel nacional en nuestras regiones, a nivel regional, las alianzas públicos-privadas, como una alianza, como una estrategia fundamental de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que está orientada hacia los objetivos del milenio, entrenándole a los capitales privados el manejo del agua con todas las portadas, para que los privados vengan a lucrarse de ese negocio a nuestros países. Solo no podemos luchar contra todos estos fantasmas, es necesario generar alianzas, y dimos el paso a no quedarnos solamente en los países de la Andina, sino y más allá. Entonces, hemos impulsado contaguas, hablábamos de contaguas, el compañero de Cisadas, el secretario general, yo soy la secretaria de Aguas, fuimos votadores de contaguas, por centramiento, la Confederación de Aguas y Saneamiento de las Américas, en una alianza integral que sube sindicatos, no solamente de la Internacional de Desarrollo Público, sindicatos de aguas a nivel mundial, que se sumen a esta lucha, pero igualmente a la Internacional, a transversalizadas estas alianzas, en todos los sectores que manejan, sector judicial, sector municipal, sector salud. Siendo el sector salud el 60% del componente de aportantes a la Internacional de Desarrollo Público, pero si no tenemos algo, ¿cómo podemos tener salud? Entonces, resumen, la alianza internacional, nosotros con la estrategia de contaguas, que está ahora profundizándose mucho más esa estrategia, para poder tener muchísimo más fuerza. Hemos hecho alianzas con la Red Vida, que es una red interamericana conformada por 53 países, y la plataforma de acuerdos públicos comunitarios de las Américas, nace de la Red Vida, donde hace parte la Internacional de Desarrollo Público, y allí no son los sindicatos. Es más, en la Red Vida, creo que con nosotros hay cuatro sindicatos o tres, solamente. El resto, son organizaciones sociales, ambientalistas, gubernamentales, no gubernamentales, que propenden por ese tema objetivo. Esta lucha no es menos pocos, esta lucha tiene que ser de todos. Y les contaba y les decía ahora a Esteban, que una buena experiencia es la cooperación y la alianza estratégica que acaba de compartirnos el compañero Malo. Es una alianza de un sindicato internacional, donde el agua está totalmente privatizada. La UNISCO. Y nos ha dicho, no queremos que ocurra lo mismo en sus países. ¿Qué necesitan? Y nosotros les ayudamos. Y nos están financiando. Para nosotros hacer este trabajo, no solamente la cooperación, no solamente apoyar el fortalecimiento de los servicios públicos de todas estas comunidades, obviamente que los recursos no son jamás suficientes ante las múltiples necesidades que tienen estas comunidades. ¿Sí? Pero aportan. Y empujan, porque aquí hay algo muy importante. Tenemos la convicción, tenemos la gana, tenemos el compromiso. Y lo más importante, para que esos recursos rindan y podamos hacer algo significativo por las comunidades. Y para las comunidades, no hay corrupción. Hay manejo bien de los recursos. Tenemos otra contrariedad frente a las alianzas internacionales. Si entra a Favallé, Qupi, el mayor sindicato de Canadá que es afiliado con el Internacional de Servicios Públicos. Hace cuatro años venimos desarrollando un plan de participación ciudadana contra la privatización del agua que ha sido clave y fundamental para la defensa que nosotros hemos dado por mantener el agua de los valletaucanos en las dos públicos. Entonces, las alianzas internacionales sí es en el que tenemos que empezar a dar la mirada y a dar el paso a esas alianzas internacionales entre los públicos, entre los sindicatos, entre las organizaciones sociales, sindicales, la sociedad civil, el pueblo. ¿Quién es el Estado? Un conglomerado social políticamente organizado, el pueblo. ¿Quién pone el gobierno? El pueblo. Y es ahí donde nosotros tenemos que profundizar para que esas alianzas y creemos en esas alianzas, las hemos vivenciado, las experiencias se han mostrado que pueden ser reales si se trabajan con disciplina, con cooperación, con compromiso y si todos creemos en los públicos. ¿Otra pregunta? Compañero va a responder. Sí, para complementar la pregunta del profesor, ya esta es una forma de responder a diferentes niveles. Marielita nos ha hablado de expresar muy bien cómo se viene actuando, cómo se debe actuar a diferentes niveles y de lo global. Lo que me gusta en este momento es la intervención y un ejemplo de intervención local. Se está planteando como sindicato o como comunidad perteneciente a una institución o a una autoridad mental. Lo primero que dimos es cómo logramos permear nuestra comunidad de la ampliada que es esa institución. primero el proyecto está nutriendo la fortaleza del sindicato pero la primera población a atender el primer usuario va a ser aquel de funcionarios que pertenecen a la ACBS y a la autoridad de los precios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacer ese acercamiento? Precisamente aprovechando esa oportunidad legislativa del Estado en su campo de política a nivel nacional que es ese cómplice. Entonces, el entorno anterior va al CIA de la CDC y el sistema de información ambiental. La CDC es una de las corporaciones de la comunidad nacional más fuertes y más fuertes de todo y la que pone de ejemplo en el desarrollo de la institucionalidad ambiental a nivel internacional desde Colombia y tiene una plataforma muy desarrollada de manejo de información a través de un SIN que utiliza que hace esa gestión técnica de la información que si es bien alimentada y que si es bien administrada y bien gestionada y si es y si logramos que sea una información oficial y pública es decir que realmente nutra no solamente el saber hacer de los que toman decisiones por la mayoría sino que implique que incluya la mayoría dentro de la toma de decisiones la cantidad de decisiones ¿cierto? Entonces lograríamos trabajar a ese nivel a través de ese acuerdo que ya hay el preacuerdo es decir sindicato institución que si tiene el apoyo indudablemente de la red es decir si hay más institucionalidad detrás de 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 esa propuesta indudablemente el estado la institución estatal va a ser más permeable no solamente de poder firmar el acuerdo sino de acopiar recursos que serían que casi siempre están en juego para la producción de información y más cuando tiene un paro legal para poder hacerlo ¿no? Entonces ahí es donde ese tipo de acuerdos públicos comunitarios funcionan y funcionarían no solamente hacia el interior sino hacia el exterior involucrando a otras instituciones porque ya esos superacuerdos los hemos ido construyendo con las alcaldías a nivel local en el caso de Calimario ya se habló y estamos entonces buscando acercar las instituciones del estado que tienen dentro de su gestión un alcance ambiental y que como en este caso es sobre el agua nos interesa que a que es institucional igualmente cualifique su gestión pero que incluya de las comunidades y que si hay un amparo legal legítimo y normativo que ampare y reconozca ese poder del pueblo o de las organizaciones dentro de la producción de esa información indudablemente ahí hay una oportunidad de que el estado se democratice y de que empecemos a apuntar una relación diferente entre sociedad y el estado Bueno, es sobre la inquietud de la compañera Yolanda al respecto de cómo ha respondido la comunidad de La Sirena entrar en estos acuerdos exige toda una ambientación y un logo interno ¿sí? para que realmente se vaya generando unos espacios de confianza y de credibilidad existe todavía mucha resistencia obviamente en las comunidades de las zonas rurales y los acuerdos comunitarios producto del desamparo que han sido sometidos por parte del estado entonces sienten resistencia y temor a que se les arrebate esa autonomía y esos derechos que ellos tienen para manejar sus acuerdos y que sean despojados de toda esa condición Ganar confianza cuando les dimos un proceso con la comunidad de La Sirena nosotros llevamos el acuerdo para que el acuerdo se desarrollara estuvimos en los intercambios premios de aproximadamente un año para llegar a protocolizar el acuerdo el acuerdo tenía todo un cronograma de actividades y de acciones y compromisos que fue desarrollado por el espacio más o menos de un año pero se ha llegado a generar tantos espacios de confianza de bondad de solidariedad de credibilidad entre las partes la comunidad el sindicato que ese acuerdo nunca termina a pesar de que se cerró el acuerdo en todo lo que fueron los protocolos y los compromisos siempre La Sirena está conectada por Sintra Cuavalle y cualquier dificultad siempre es consultada con Sintra Cuavalle y con los diferentes actores es más en la estrategia comunitaria que nosotros estamos desarrollando en el departamental que estamos en la conformación de una asociación de adultos comunitarios en el departamental que se articule con la organización a nivel nacional La Sirena lo tenemos como una experiencia protagónica por los avances de lo que significó el acuerdo como experiencia exitosa para la comunidad de La Sirena entonces la verdad es que la aceptación ha sido sumamente importante y confiable frente a lo que planteaba el compañero de las perspectivas de lo público y de cómo concebimos realmente lo público porque una cosa es lo que podemos decir frente a lo que mostramos nosotros como sindicatos de la ESP frente al trabajo con la comunidad a la concepción social de los servicios públicos a esa responsabilidad social que como sindicatos hemos dado el paso frente a las comunidades pues si al respecto en las empresas públicas debería tener una visión muy diferente porque mientras que nosotros somos defensores de lo público nosotros impulsamos las alianzas progresistas las alianzas de cooperación las alianzas de solidaridad sin ánimo de lucro donde se fortalezca la gestión pública y el manejo comunitario del agua y el manejo público del agua las empresas públicas de Medellín afuera de nuestro país está privatizando y tiene la concepción privatista de los servicios públicos y aplica el modelo en todo su rigor el modelo tarifario y el modelo de servicios públicos que tenemos en el país que es totalmente mercantilista obviamente está generando una desventaja para las empresas públicas porque nos están pidiendo a la par lo privado con lo público entonces es lo mismo porque tenemos que aplicar la misma tarifa porque la tarifa tiene que tener todos los componentes de la inversión de la expansión del mantenimiento de la administración de la operación en fin todo se le tiene que trasladar al usuario como si fuera poco en el año 94 que toma fuerza en el nuevo marco regulatorio también el pago de impuestos casi que podemos decir que entre el 15 y el 20% de los ingresos de la empresa de agua en el país se está yendo para el pago del impuesto al gobierno entonces no solamente es protegido la tarifa sino que ahora le aplica el impuesto a la tarifa de los usuarios las empresas municipales de Medellín que han sido tomadas como un modelo público y si bien es cierto son públicas tienen una conciación muy privada que dista realmente de lo que se está buscando no obstante tenemos modelos por ejemplo en Contibuoka el Volag que son plataformas que se han conformado también en el mundial y tenemos a gobernar como plataforma de las Américas que con recursos también del Banco Mundial del Banco Interamericano de Desarrollo y las instituciones financieras están desarrollando ese tipo de estrategias de la cooperación del acceso universal del bien común y de y de generar unas dinámicas de hermandad y de solidaridad sin costo algún pero que tienen que ser sumamente cuidadosas para evitar los riesgos que lo que pueda significar en materia de privatización y frente a las experiencias exitosas creo que respondemos a lo que plantea el compañero Rubén ¿sí? pensamos y hasta ahora nuestra experiencia nos ha mostrado que todos los acuerdos independientemente de las dificultades de las amenazas y de todas las problemáticas que puedan generarse todos los acuerdos tienen resultados exitosos toda vez que son tantas las necesidades y es tanta la desprotección de estas comunidades de la zona rural de estas comunidades que hoy no tienen acceso a servicios públicos mejorados en nuestro país porque es que el gobierno los tiene dentro de las estadísticas que acceden al agua pero en qué condiciones no es acceder al agua cruda y en unas condiciones nefastas es acceder a los servicios públicos de calidad y a la agua potable ¿sí? no es con el agua estar matando nuestros pueblos sino generar unas condiciones de vida entonces lo que tú hagas en esos acuerdos comunitarios lo que hagas en esas comunidades se nota son tantas las necesidades que el acuerdo que haga nosotros hemos hecho acuerdos virtuales ¿sí? ¿cuál es su principal problemática? a que la potabilización que tenemos no tenemos casi una declaración que no sé qué vamos a trabajar ya eso pues lo que se hizo se notó feliz la comunidad que tenemos que no nos llega el agua que la red que no tenemos la presión ellos no tienen ni idea de lo que es el manejo hidráulico de un sistema entonces obviamente cualquier problemática en las presiones le genera un traumatismo en el servicio del servicio eso con solo hacer eso solucionarles sencillamente la instalada de una válvula la instalada de una ventosa está solucionando el problema de su comunidad ¿sí? entonces lo que hagas se ve tú que tienes la experiencia con los verdaderos de productos comunitarios que dices es decir obviamente compartimos contigo que las necesidades son enormes si no existe financiamiento va a ser muy difícil que los 12.000 productos comunitarios que existen en Colombia puedan tener realmente las condiciones que todos queremos pero también tenemos que exigir la responsabilidad del Estado el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a estas comunidades y es algo que nosotros tenemos que hacer acompañamiento técnico y jurídico para que se den esas garantías sin arrebatarle la autonomía de los adultos comunitarios que estamos impulsando nosotros además del acuerdo comunitario entre los sindicatos y entre las comunidades para poder generar esas cooperaciones con resultados exitosos estamos impulsando la intervención de lo público hemos logrado que por ejemplo en el caso de Acuabaña con el gerente que es un hombre ambientalista que tiene una concepción social del tema del agua empecemos a trabajar con todas las comunidades en jornadas abiertas con las comunidades para los consejos de la UTAVU el conocimiento de todo el modelo hemos empezado a capacitar a los consejos municipales en el modelo hemos hablado con las comunidades y estamos generando alianzas públicas comunitarias entre todo Acuabaña tiene los equipos Acuabaña tiene las propicias técnicas podemos cooperar y hacer intercambios con los acuerdos comunitarios ahora en el trabajo con los alcaldes estamos protocolizando próximamente una alianza donde va a participar la alcaldía de un municipio la alcaldía tiene los recursos y está dando el aval para que con su secretario de planeación hagamos un acuerdo público comunitario entre la alcaldía municipal Acuabaña los sindicatos y el acuerdos comunitarios para construir en una alianza cooperación y es como vamos caracterizando esa estrategia pero obviamente somos muy pocos pero si todos los que estamos aquí ustedes amigos nos llevamos a algo de esta que creemos un poco en esto seguramente que vamos a poder empezar a generar una dinámica más constructiva involucrar más sindicatos involucrar más comunidades involucrar más organizaciones para que esto vaya creciendo desde nuestras clases sociales muchas gracias que va a continuar pero de estas dos sesiones creo que bueno luego haremos una síntesis nos debe quedar creo que queda más si hay que poner una balanza para el lado positivo la respuesta aunque sea tentativa y modesta y muy cuidadosa de que vamos a pensar en esta posibilidad de establecer algún tipo de alianza a nivel internacional primero viendo qué tipo de requisitos criterios obstáculos problemas se enfrentan todo este material creo que es muy atentador a mi no me cabe duda mi hipótesis de partida con esta idea era las cosas están aconteciendo obviamente la gente no está esperando ni a los gobiernos ni a los académicos para resolver sus problemas uno lo ve en el camino todo el tiempo y las presentaciones de ahora lo demuestran simplemente las cosas se están haciendo y América Latina es un gran laboratorio de estas cosas tampoco es solo América Latina así que creo que tenemos aquí buen alimento para la tarea por delante